hola a todos bienvenido de vuelta a los juegos de insta games hoy voy a jugar como lo prometí y como lo dije en los videos anteriores hoy voy a subir obama in the dark espero que lo disfruten mucho y tambien le mando un saludo a la gente que ven los videos asi que sin mas que decir vamos a empezar con obama in the dark y vamos con el resumen obama se embarca en una peligrosa aventura donde tendra que investigar los extremos sucesos que ocurren en una mansión abandonada ayuda a obama a sobrevivir los peligros de la mansión embrujada vamos a empezar ahi ah siempre empiezan cargando lento despacho presidencial washington eeuu sabia que este momento llegaria es momento de luchar por la ciudad de mi pais ok muchachos desactivemos esa bomba esta jugando corte de strike esta benitimo esta jugando alguien llama muchachos ya vuelvo aqui obama diga señor presidente tenemos una emergencia y es por eso que interrumpe mi parte de contra de strike déjame adivinar jeje cancelaran el big bang theory no señor el big bang theory sigue en el aire con sheldon y todos los demas ok ok entonces no tenemos de que preocuparnos se escapó el loco bush mmm no señores el prisionero bus sigue bajo nuestra custodia ha pasado en el juego de aunque esta mina esta con escapó y ejecutar sus planes valévolo no te preocupes siempre andas con sus tonterías osea pasaron en el juego de obama el escape de guantanamo que todavía no lo jugué y me he adelantado pero no pasa nada los piratas pantalas han invadido a la casa blanca no exactamente señor entonces verá hemos detectado actividad panormal al sur de la ciudad exactamente en una mansión abandonada del siglo XIX no hay problema enviando un equipo suave y se acabo el asunto bueno señor presidente ya enviamos un equipo suave a la mansión y no tuvimos éxito en la misión es un pelotudo no sabemos que hacer señor y ya me avisaron a a Scooby-Doo y su pandilla ya siempre resuelven estos misterios lo intentamos señor pero no pudimos localizarlo ok ok me haré cargo del asunto alguien pagará por esa interrupción así me pondría yo si alguien interrumpe en medio de un juego así que esta es la famosa mansión no veo nada de atemorizante mmm que raro se abrió sola seguro bajo el viento esta entra ahí a echar un vistazo parece una mansión común y corriente mmm parece que hay una persona en esa ventana bueno creo que ya investigue demasiado y deseo de irme mierda eso si tengo mala suerte creo que no fue buena idea venir solo yo también la tengo idea si 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 hay de tiempo normal al parecer esta cerrada bueno vamos a empezar hay una vincerna una llave inglesa ¿eh? una hoja vieja no te laguiera conche de tu madre no es perón que y así lo que pasa es que me da raro que se me ande laggeado a ver a ver a ver me neutralizé en enmesamente poder maligno el encapuchado rojo estaba de muy mal humor por la que me he obligado a abrir el último flasco de extrañamente esto no funcionaba en el o en el campuchado azul el cual parecía hasta gustar hasta ahora me pregunto por que nunca vi el campuchado azul me debía de los jardines y al parecer no me dicen mucha información esta hoja vieja a ver una foto vieja ufff cosa satánica si me ponen los pelos de punta a ver que pasa si agarra la botella que? tendrías que encontrar la manera de liberarte de este zombie que? era obvio y hasta ahora que pasaba si? toma esa la enseñara no si no si si no no parece que tiramos algo una llave el camucho rojo buena idea, pero hay algo encima de esas puertas agua bendita a ver a ver que pasa si le apunto a la interna no, no funciona a ver, este agua bendita funciona a ver, al parecer no tolera la luz o sea, si le tiras la ganguita es la distreta pero si le tiras luz, no la afecta no, no le quito a arrede ahí esta, volte la foto bueno, vamos a seguir avanzando a ver que pasa si subo, o sea, veamos que me hace diríamos que me atravesara el poder maligno en este símbolo antes de pisarlo ok, obvio que con esto creo que ya veas que pasaba mmm, todo se ve muy tranquilo por aquí ah, ah que raya fue eso uh procesamos esto cuanto antes y tengamos de acá ok, eso sí fue raro vamos a mezclar vamos a mezclar vale, ¿casó algo? algo casó ojalá, a ver, 24 de abril de 1860 otra noche más se despierta por los gritos del amo si la reina busca el trono, debemos darle el poder gritaba una y otra vez quién sabe qué pasará por su cabeza 2 de mayo de 1860 aquel espectro que melodía en la sala de música parecía calmarse cuando escuchaba la tonada favorita del amo aunque es una o dos oportunidades, sentí su ira al escuchar cualquier otra melodía era como un vendedor de maldad que me envolvía 5 de mayo de 1860 hoy descubrí un cuarto secreto en la biblioteca del amo era como una especie de habitación del mal llena de aparatos extraños inscripciones raras y un símbolo rodeado de velas en el piso intenté entrar pero al dar el primer paso sentí como una presencia marina intentando terminar con mi existencia por suerte parecía que el hit 20 no tenía la suficiente fuerza para destruirme sospeché que aquellas velas simbolizan algo nunca más me atreví a entrar y en el marzo de 1860 a veces las rutinas me sorprenden con descubrimientos interesantes mientras la limpiada no pude evitar escuchar la conversación de los tambores lo descubrí que el vagabundo se quedó inteligente ante aquel símbolo que está en el libro el libro tenía razón después de decir eso parece que se precate mi presencia por lo que me fui rápidamente, no fui antes de escuchar decir algo sobre velas está llena de misterios sin duda esta mancha uff espera que me sentí 11 de mazo en 1860 mientras limpiaba el puerto de los amos encontré una hoja de papel en el tacho parecía ser una hoja de diario probablemente de lamo había sido arrugada al parecer con pulga y era casi imposible verla solo logré leer la siguiente la fuente de maldad esta pareja de mi presencia que a la mansión pero soy descubrir su secreto polvo carmín escalita y uñas de gárgola molidos en... mmmm... no hay mucha información la puta madre a ver que participa oh bien jeje la tengo en la estación de la árgola antes de intentar abrir la puerta amigas de la tierra bueno vamos por aca Oye que me va a pasar algo malo si piso ahí Yo, obvio que lo muevo de pasacidad Te agarro el objeto Quizá la clave para desechar más de ese espíritu está escrito en algún lado Era obvio Acá hay una energía extraña que no me permite avanzar Me cae todo Un listo de música ¿Pero qué cosas estamos pasando en este lugar? 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 A ver, veamos ¡Yo llamo! ¡Yo llamo! ¡Ahí me salió! Ahí vamos, una vez encendida Dale, pon que smart Puto lag Me está jodiendo ¡Ahí está! Ahí está ¡Ahí está! 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 Música 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 Vale, ¿qué hace un gatito en esta mansión abandonada? Música 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 Este gato apareció poseído Música A ver, a ver que pasa si uso este Música Música No ne gusto Al parecer la madera del fantasma Uy, no me digas Si no, que la música funcionó ¿Si? Si, ¿si? ¿Si está al revés? Sí Oigan ¿Si? En el botón ¿Es de al revés? ¿Si? Lo que estás diciendo No, no era igual, a ver, si lo ponía a ese costado fue una troleada esto, ahora si entendí, ahora si entendí, era obvio, fíjate a ver que pasaba, debemos entrevistar el poder marina de ese simbol antes de pisarlo, a ver, amarillo y después esto costado es rojo y ahí verde, o sea, el amarillo está bien, acaba el rojo, no, no funcionó, o sea, a ver, espera, si su agua, al revés era, mira, aquí suave puto, yo pensé que era así, nueva ceremonial, nueva ceremonial, que fue esto? nueva ceremonial, 2 2 2 3 1 2 A ver, ahi esta Oh oh Al parecer hay una fuerza extraña que resguarda todo el cuarto Si, ya me di cuenta Solo hay una estructura Habla destruida Aunque no se soy, no se. Al parecer esto sea más difícil de lo que pensábamos, sigo intentándolo. Bueno, bueno, suelto. Y, hola. Quería saber que pasaba igual. Más, ya no siento la energía negativa. Parece que esa esfera era la fuente de maldad de esta mansión. Bueno, ya recibimos el misterio, salgamos de acá. Obvio, salgamos. Lo siento por ustedes, llegaron tarde. ¿Sorpresa algo, muchachos? Señor presidente, nos informaron que esta mansión está embrujada y vinimos a resolver el misterio. Espectivamente habían infaltado más árbol y fallazos endemoniados. Pero suelen un poco tarde, muchachos, ya todo está bajo control. En realidad no fue nada, lo hice con los ojos cerrados. Fíjese. Tu historia encima. Y bueno, con esto voy a dejar Obama in the dark. Espero que les haya gustado muchísimo. No se olviden suscribirse a mi canal. Si me muestro en Instagram. Compartan mis videos. Y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.